Música Mi nombre es Magdalena Hittrich Soy pintora Esta exposición es la quinta exposición que hago en la Galería Luis Estrina Se titula Pueblo Fantasma Siempre pongo títulos en mis exposiciones Un poco para dar una atmósfera Un sentido de organización de las imágenes Música Pueblo Fantasma En realidad es un título que tenía ahí Cuando uno viaja por la Argentina Son extensísimas kilómetros y kilómetros de nada De Patagonia, de llanura Como que los recuerdos de cuando eso estuvo habitado Por ejemplo, por los pueblos indígenas originarios Un poco es lo que siempre me inquieta cuando voy por esos paisajes Pueblo Fantasma es porque hay como una memoria De todo eso que estuvo habitado Y que ahora no lo está Ahora son extensiones muy desérticas O con sembradíos de soya Donde no hay vida humana Pareciera que no hay gente, no hay personas Entonces, bueno, un poco ese era el leitmotir de la exposición Y ligado a lo que significó el cierre de muchas vías ferroviarias Por eso el tren en esta muestra trae a colación Esa idea de despoblar Cuando tú quitas el transporte Entonces empezó a haber muchos pueblos fantasmas en Argentina A raíz de ese proceso del cierre del ferrocarril Tuve la oportunidad o la circunstancia De vivir parte de mi infancia y mi juventud en México Hubo como un acercamiento al mundo prehispánico Y también indígena Sorpresivo para mi familia Muy impactante, muy determinante En mi formación visual Porque, claro, veníamos de Buenos Aires Que es una ciudad que se pretende tipo europea Que es donde todo lo que es lo originario está disuelto Entonces en México aprendimos un poco a ver todo eso El arte abstracto, el surrealismo, el automatismo Lo siento como herramienta para producir imagen Entonces sí, es verdad que en mi país Los pueblos originarios fueron muy perseguidos a causa del progreso Fueron expulsados y también exterminados O sea, una tragedia originaria de la nación argentina Son cosas que siempre me preocupan a mí como persona Y que se mezclan en mi obra Que tienen un fondo político Porque el surrealismo también O el arte abstracto también implica cierta liberación del arte O implicó, ¿no? En su momento cuando el arte se independiza de la iglesia, por ejemplo O se independiza de la representación Es un momento revolucionario Que permite la emergencia de todo tipo de imagen Y todo tipo de creación Justamente cuando nos vamos de Argentina a México Con mi familia, exiliado Mi hermano tenía un tren eléctrico y lo perdió Entonces hace poco tiempo Dije, bueno, voy a comprar un tren eléctrico para tener Y voy a una tienda y descubro que hay un fabricante brasileño Una fábrica que se llama Frateschi Que produce trenes eléctricos Y es la única fábrica de Sudamérica Entonces me pareció muy entrañable esa idea Bueno, del modelismo Compré el tren Y claro, la gente que hace eso Hace maquetas con circuitos y túneles y todo Pero yo no iba a hacer eso Más bien quería hacer un paisaje imaginario Cómo sería viajar por un paisaje así patagónico Y cada tanto encontrarse con En vez de publicidades Encontrarse con pinturas gigantescas en el paisaje Y un poco esa es la génesis de esta instalación Encontrarse con pinturas gigantescas en el paisaje